En la clase de hoy, creo y espero que les guste mucho, ya que les voy a poner a hacer un dibujo bastante detallado y lo más rápido se demoren bastante. Entonces, ¿a ustedes les gustan los dibujos muy detallados o no? A mí sí me gustan. A mí también. Me gustan. Bueno, en vista que es un dibujo que necesita mucho empeño, mucho trabajo, mucho detalle también, lo más seguro no les quede igual. No es necesario que les quede igual, lo hagan, se diviertan y se sientan bien con la clase y con el dibujo. Si les queda lo más parecido a lo que es, mejor, increíble. Si no, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Estamos aquí para ayudarnos, divertirnos y aprender a dibujar, ¿sí? Entonces, ya en un momento ya les empiezo a compartir pantalla para poder hacer la actividad. O sea, tengan por favor a la mano el papel, lápiz, borrador, también muchos papeles, por si de pronto se equivocan en algo. Un consejo muy, muy importante es no tracen muy duro, ¿sí? No apoyen tanto el lápiz en la hoja para que cuando tengan un error, tengan que borrar, no quede como tal la marca en el papel del trazo que ya hicieron, ¿sí? Es un consejo muy, muy valioso. Entonces, ya en un momento. Entonces, ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Entonces, espero que estén, espero que escuchen, ¿sí? ¿Están escuchando el video? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Lo voy a poner a correr del todo, ¿sí? Hasta el final. Y ya después lo voy a volver el mismo y lo voy a ir parando en algunas partes, ¿sí? Para que ustedes empiecen a hacer el dibujo paso a paso. Hola, amigos, y bienvenidos a otro Tutto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar una mujer misteriosa a contraluz. En mi lapicero Tutto 3 seleccioné la puntilla de 0.5 milímetros de dureza media. Con esta comenzamos trazando la cabeza, el cuello y los hombros. Luego hacemos la espalda, los brazos y un vestido como de novia. Por ahora, solo estoy haciendo un boceto bastante rápido. Y podemos limpiar con el borrador moldeable. La lista con todos los materiales que estoy usando está en la información bajo el video. Quiero dibujar la parte de adentro de un arco en perspectiva. Por lo que, con la ayuda de una escuadra, trazamos algunas líneas. Una horizontal en la base del arco, una vertical en el mero centro como referencia y otras dos a los lados. O sea que solo ponemos algunas líneas para plantearlo. Si la técnica de la perspectiva de un punto no te es muy familiar, te recomiendo que veas mi video sobre este tema. Es muy sencillo. Trazamos la parte de arriba del arco y comenzamos a sombrear. Como está a contraluz, prácticamente toda su espalda va a quedar en sombra. Va a ser oscura. Excepto por la zona muy cerca de la silueta, que se verá iluminada. Y ahora cambio a este portaminas Cahueco, que tiene una mina ancha de 5.6 milímetros. Y es suave. Con este podré lograr mucho más rápidamente el fondo oscuro. Pues se tiene que cubrir mucho terreno. Mientras seguimos trabajando, te quiero preguntar si te gustaría que hiciera más tutoriales sobre dibujo digital, como el de la semana pasada en el iPad. O si preferirías más tradicionales, como los hemos hecho. Por favor, házmelo saber en los comentarios. Y ahora regresamos al tuto 3, pero esta vez voy a seleccionar una mina 0.7, que es un poquito más gruesa que con la que estábamos dibujando originalmente. Y también un poco más suave. Con esta hacemos la parte de adentro del arco. Que está recibiendo un poco de luz, sobre todo en la parte del fondo, porque de ahí es de donde va a estar viniendo. La luz que está al final del túnel. Y se va a ir oscureciendo conforme se aleja. Detrás de la mujer, o sea, en nuestro dibujo, en la parte que está por debajo de ella, habrá una sombra bastante intensa. Una sombra oscura. El suelo también tendrá más luz en esta zona y se irá oscureciendo. Además, también la pared debe de proyectar una sombra. Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor, en los comentarios, escríbeme el código secreto, LA NOVIA MISTERIOSA. Y está listo. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún. Dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y yo te veré con más creaciones el próximo martes. Bueno, quiero saber cómo les pareció el dibujo. Bueno, para la clase de hoy, dibujarán como tal el boceto del dibujo. Para la próxima, ya sí les pediré que compren el portaminas 0.5, otro 0.7 y un 2.0. Si es posible, pueden comprar el portaminas que está en el video, que es el de la mina grande. Donde pueden hacer la parte más oscura del dibujo. Samantha, ¿qué pregunta tienes? Hola, profe. Es que llegué un poquito tarde porque es que sin querer se me pasó la hora. Entonces no sabía qué estaban haciendo. Así me podían decir. No te perdiste mucho. De pronto, ¿de pronto viste alguna parte del video donde se mostraba el producto final? Pero ¿qué haremos en el transcurso de la clase? ¿Vamos a hacer como un dibujo de eso? No, vamos a hacer el dibujo que está en el video. ¿El dibujo, sí? Sí. Ok, ¿entonces ahorita tenemos que pintarlo? Ahorita no, porque no creo que se percante el tiempo. Ya que es un dibujo que necesita bastante detalle, bastantes medidas. Así que esto me lleva a un punto. ¿Alguno sabe la técnica que escribió el señor en el video? Que es la técnica del punto. Del punto uno. ¿Alguien la sabe? ¿Alguien no la sabe? Bueno, entonces solo tenemos que hacer el dibujo ya. Sí, pero necesito que si alguien, si, quiénes son los que saben y quiénes son los que no saben la técnica del punto uno. Y aquí va a ser una parte muy importante en el dibujo, ¿cierto? Entonces ya hay dos personas que la saben y las otras personas que no. Mira esa mancha. ¿Puedes enviar el link del videito, por favor? Sí, ya lo voy a enviar. Y por si alguien lo ve, también voy a estar presentando pantalla. Sí, entonces ya hay tres personas que saben el... Sobre la técnica del punto uno. Entonces... Bueno, Taliana no sabe cuál es la técnica. Y también te presentaría el video para... Para aprender esta técnica que no es tan difícil. Entonces Amanda tampoco la sabe. Y listo por lo que veo. Bueno, ahora hay tres personas que no la saben. No hay ningún problema. Es un video corto, ¿sí? Entonces voy a proceder a presentarles pantalla a los que no saben, ¿sí? Ya después de terminar esto, volveré a presentar pantalla del video sobre el dibujo que haremos en el transcurso de estas clases. Entonces, bueno, en un momento. Pues yo como tal no sé cómo hacerlo, pero estoy intentándolo. Profesca, yo no sé hacer bocetos. No, es sencillo. Ahorita en el video que te voy a presentar lo voy a explicar, ¿sí? Es dibujar, pero de una forma como pacífica y principal. Si te equivocas, pues como hiciste pacífica, lo puedes borrar de una forma fácil. Exactamente. Lo que dice Mariana es correcto. Ok. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo el video? Sí, profe. Sí, señor. Hola, amigos, y bienvenidos a otro TUTO Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy te voy a explicar la perspectiva de un punto de fuga o perspectiva paralela. Comenzamos trazando una línea de horizonte que como regla general está a la altura de tus ojos y sobre esta un punto, que es el punto de fuga. Este es el tipo de perspectiva más básico y simple. Las líneas paralelas que se alejan visualmente se unen todas en nuestro punto de fuga, el cual siempre está frente a nosotros. Voy a hacer el boceto de una calle que se aleja y que tiene edificios a ambos lados. Estoy trazando unas líneas guía que indican los techos y las bases de estos edificios. Y hago las líneas que dividen un edificio del otro. Una de las reglas de la perspectiva de un punto es que los objetos conforme se alejan se hacen más pequeños. ¿Qué tanto más pequeños? Esto nos lo indican las líneas que van hacia el punto de fuga. Puedo cambiar algunas de las alturas para que se vea más real, pero me guío por las líneas que trazamos. Puedo marcar las ventanas en un edificio cercano y luego llevar las líneas paralelas al punto de fuga para saber en dónde van las demás ventanas. Lo mismo con las puertas. Dibujo una puerta y siguiendo la línea sé exactamente la altura que deben de tener las demás. Trazamos otras ventanas y recuerda que el punto de fuga, como regla, está frente a ti. Rápidamente vamos a hacer algo parecido del otro lado de la calle. Ahora, como la línea de horizonte está a la altura de tus ojos, lo que está por encima de ella, como en este caso los techos, los vemos desde nuestro punto de vista hacia arriba, mientras que lo que está por debajo del horizonte siempre lo vamos a ver hacia abajo. Este concepto te lo voy a explicar un poco más claramente con el siguiente ejemplo. Trazamos la línea de horizonte y sobre ésta, el punto de fuga. Y vamos a dibujar un cubo que tenga uno de sus lados frente a nosotros. Para que este tipo de perspectiva simple de un punto de fuga funcione, el objeto tiene que tener uno de sus lados verticales directamente frente a nosotros. Trazamos una línea imaginaria desde cada uno de sus vértices al punto de fuga. Si el objeto estuviera girado, entonces este tipo de perspectiva no aplicaría. En ese caso usaríamos otra que vamos a ver en una lección sucesiva. La perspectiva de dos puntos de fuga. Marcamos la base del cubo, repasamos estas líneas, y de sus vértices posteriores trazamos hacia arriba para delimitar la cara de atrás. Hasta ahorita este cubo es como si fuera transparente o de alambre. Voy a repasar con un marcador las líneas que veríamos si fuera sólido. Resumiendo las tres reglas de la perspectiva de un punto, sabemos que lo más lejano se ve más pequeño. Por lo tanto, la cara de atrás del cubo es un rectángulo más chico que la de enfrente. Además, las líneas paralelas de las caras laterales convergerán en un solo punto de fuga. Y por último, como este cubo está por debajo del horizonte, que está a la altura de nuestros ojos, entonces lo vemos desde arriba hacia abajo. Por eso podemos ver la cara de arriba. Y ahora estoy dibujando otro cubo, pero que va a estar por encima del horizonte. Lo trazamos de la misma manera que el anterior, primero haciendo un cuadrado, y luego proyectando todos sus vértices hasta el punto de fuga. Luego con una línea horizontal, que en este caso es la tapa de arriba, anteriormente fue la base, la proyectamos hacia abajo para encontrar la opuesta. ¡Bien! Y repasamos con un marcador las líneas que veríamos si fuera un cubo sólido. Como está por encima del horizonte, entonces lo vemos hacia arriba, y podemos ver su lado de abajo. Nota que las caras horizontales, mientras más alejadas del horizonte, las vemos más anchas, más cerca de su forma real, que es un cuadrado. Mientras que las caras que están cerca del horizonte, las vemos más de perfil, y por lo tanto más delgadas. ¡Muy bien! Vamos a ver cómo funciona todo esto en algunas fotos y dibujos. Esta es bastante simple, en cuanto a que solo tiene unas cuantas líneas paralelas. Si las seguimos, todas van a dar a un mismo punto de fuga. Esta imagen parece mucho más compleja, sin embargo, todas sus líneas paralelas, que en la realidad estarían perpendiculares a nosotros, como los lados laterales del cubo, van a dar a un mismo punto de fuga. Este es un boceto del artista Pieranesi, que como era arquitecto, dominaba totalmente la perspectiva. Y el punto de fuga está frente a nosotros en el horizonte. Este es un dibujo mucho más complejo, sin embargo, lo podemos resolver con los mismos principios. Ahora quiero mostrarte una excepción a la regla, de que el horizonte siempre está a la altura de nuestros ojos. En este caso estamos en una terraza, en el techo de un edificio. Por lo tanto, la altura de nuestros ojos, y del punto de fuga, se encuentra por encima del horizonte. Bien. Anteriormente te recalqué que el punto de fuga está frente a nosotros, pero eso no quiere decir que está en el centro del dibujo necesariamente. Eso depende del encuadre que le demos. Por ejemplo, en este dibujo, nuestro punto de vista, y el punto de fuga que está frente a nosotros, se encuentran abajo a la derecha. Pero funciona igual con las líneas que convergen hacia este. Es todo. Espero que este tutorial te haya servido. Y si te gustó, por favor, dale like, como... ¿Tú les crees algo claro, muchachos? Sí, señor. Voy a volver a presentar la pantalla. Sí, señor. Profe, entonces hay que hacer hoy el boceto de todo el cuadro, o solo de la señora? Solo de la señora, sí. Tienes que tener... Espera, ya te presento la pantalla. Ah, y profe, otra preguntita. Que es que nosotros este miércoles, digo, este viernes salimos a vacaciones. Entonces, los clases, o sea, esta sería la última. Sí, déjame, déjame yo pregunto, ahorita más tarde, y ya después les doy la información. Bueno, entonces, para lo que tendríamos hoy, sería hacer eso. ¿Sí? Lo que ven aquí. Entonces, para hacerlo mejor, haré lo siguiente. Están viendo esto de aquí. No señor, sale un cuadro como azul encima del video donde dice cómo dibujar a una mujer misteriosa. Entonces, espérenme un momento. Un momento. Hay un recorte de pantalla. Y voy a... un momento. Un momento. Un momento. Gracias. 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 presionar tanto el lápiz, no esforzarse tanto, porque si llegan a equivocar a la hora de borrar no podrán, se quedará grabado como también el papel, la línea que ya trazaron en el dibujo anterior. Entonces voy a presentar otra vez la pantalla del dibujo y lo voy a poner a rodar hasta que, hasta cierto punto, para que vayan avanzando con el dibujo. Si tienen alguna pregunta, por favor, activan el micrófono y me dicen ya que no voy a hacer muy pendiente del chat. Y si necesitan que paren el video en alguna parte, también me dicen. ¿Será que ahorita nos puedes enviar una captura del dibujo que nos acabas de mostrar de las líneas rojas? Dale, ya te lo envío. Y profe, que si nos podías enviar al fin el link del video. Gracias. En el grupo de Skype está todo, está el link del video y está la imagen sobre las líneas rojas. Gracias. Entonces pueden enviar el link del video aquí en el chat. Gracias, profe. Listo, pues voy a continuar a presentar pantalla. Vamos a dibujar una mujer misteriosa a contraluz. En mi lapicero Tuto 3 seleccioné la puntilla de 0.5 milímetros de dureza media. Con esta comenzamos trazando la cabeza, el cuello y los hombros. Luego hacemos la espalda, los brazos y un vestido como de novia. Por ahora solo estoy haciendo un boceto bastante rápido. Y podemos limpiar con el borrador moldeable. La lista con todos los materiales que estoy usando está en la información bajo el video. Quiero dibujar la parte de adentro de un arco en perspectiva. Por lo que, con la ayuda de una escuadra, trazamos algunas líneas. Una horizontal en la base del arco, una vertical en el mero centro como referencia, y otras dos a los lados. O sea que solo ponemos algunas líneas para plantearlo. Si la técnica de la perspectiva de un punto no te es muy familiar, te recomiendo que veas mi video sobre este tema. Es muy sencillo. Trazamos la parte de arriba del arco y comenzamos a sombrear. Como está a contraluz, prácticamente toda su espalda va a quedar en sombra. Va a ser oscura. Excepto por la zona muy cerca de la silueta, que se verá iluminada. Y ahora cambio a este portaminas Cahueco, que tiene una mina ancha de 5.6 milímetros. Y es suave. Con este podré lograr mucho más rápidamente el fondo oscuro. Pues se tiene que cubrir mucho terreno. Mientras seguimos trabajando, te quiero preguntar si te gustaría que hiciera más tutoriales sobre dibujo digital, como el de la semana pasada en el iPad. O si preferirías más tradicionales, como los hemos hecho. Por favor, házmelo saber en los comentarios. Y ahora regresamos al tuto 3. Pero esta vez voy a seleccionar una mina 0.7. Que es un poquito más gruesa que con la que estábamos dibujando originalmente. Y también un poco más suave. Con esta hacemos la parte de adentro del arco. Que está recibiendo un poco de luz, sobre todo en la parte del fondo. Porque de ahí es de donde va a estar viniendo. La luz que está al final del túnel. Y se va a ir oscureciendo conforme se aleja. Detrás de la mujer, o sea, en nuestro dibujo, en la parte que está por debajo de ella, habrá una sombra bastante intensa. Una sombra oscura. El suelo también tendrá más luz en esta zona y se irá oscureciendo. Además, también la pared debe de proyectar una sombra. Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor, en los comentarios, escríbeme el código secreto, LA NOVIA MISTERIOSA. Y está listo. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún. Dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y yo te veré con más creaciones el próximo martes. ¿Alguien necesita que repita el video? ¿Alguna explicación o algo? Gracias. 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 ¿Ha visto un extraño? Quedó bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien. Gracias, tuve. El misma ya lo terminó. Yo ya lo terminé. Gracias. 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 Creo que el doctor no tiene la mano levantada. ¿Cuál es su pregunta? Eh, yo le iba a preguntar, quería mostrarles antes de la clase. Te quedó bien, está bastante detallado, me gustó. Gracias. Oriana, ¿tienes alguna pregunta? Eh, no, no era pregunta, era pues solo para, para mostrarles cómo me quedó el dibujo. Bueno, está bien. Ahora puedes darles, puedes ir dándole color. Sí, que serían las sombras, empezándolo a detallar. Ok. Tengo una pregunta. Dime. ¿Cuándo vamos a empezar con el dibujo, por decirlo, eh, principalmente hacerlo por figuras? ¿Cómo, cómo, cómo? Es que, eh, como un dibujo que se empieza por figuras. Tú ves como el, eh, lo que vas a pintar y como que lo vas mirando y vas sacando alguna figura. Por decirlo, este cosa, entonces, un semicírculo, un triángulo, un círculo, otro semicírculo, y así. Puedes ir mirándolo. Puedes ir mirándolo. Puedes ir mirándolo. Podríamos hacerlo en alguna clase. Yo lo hice una vez y me quedo así. Gracias. Veinte. Pues, bueno, pues. E yolk. Más. Esp cierta mis cosas. Premio del trío, miểu Lake caver ni pi freedom. En alarga y no cité con el mismo crystalline en idea de zoomatos. Pues, bueno, Carlos, Bruno. Gracias. 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 ¿Profes, puedo hacer las sombras? claro, claro, esa es la idea del dibujo bueno, por lo visto hay mucha gente que ya terminó el trabajo, entonces voy a dar unos cinco minutos y después les voy a preguntar a ustedes qué es lo que quieren que hagamos la próxima clase que sería de pronto, después de que de vacaciones y si se podría hacer en vacaciones tendría la información para ahorita más tarde o mañana ahorita lo preguntaría bueno creo que una pregunta dime puedo ya miren así es como me quedo ya le hice la sombra le puedo hacer las sombras de los lados que es la sombra muy muy oscura o no sí, sí, claro, claro claro ah, ok gracias 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 Eh, profe, eh, que si me puedo salir ya. Eh, no, esperate un momento, yo aquí les voy a presentar la pantalla para demostrarles algunas ideas para la próxima clase. Sí. Entonces, dame un momentito. Ok, profe. Gracias. Gracias. A ver, les voy a presentar la pantalla para que ustedes vean las ideas que tengo para la próxima clase. ¿Sí? Entonces, me van a decir cuál es la que más les gusta para hacerlo la próxima clase. Bueno, eh, esta es la primera idea que tengo, ¿cierto? Es un dibujo sencillo, pero es, pero me gusta, ¿cierto? Es algo para ustedes sencillos, lo pueden hacer, ¿cierto? No es tan elaborado. Sí, entonces, esta es mi primera idea. Esta sería la segunda, ¿sí? Algo mucho más detallado, pero no tan difícil, ¿sí? Algo que daría su tiempo a darle la forma, pero nada del otro mundo. Y esta sería ya mi tercera idea, ¿sí? No, es algo que requiere mucho detalle, mucha precisión, entonces, no sé si ustedes de pronto lo quieran, ¿sí? Entonces, estoy atento a que cada uno de ustedes me diga cuál de las tres ideas quiere. Yo pienso que es mejor la primera. Yo sé que son muy chéreos la segunda y la tercera, pero debemos irnos capacitando a medida, pues, lo más básico, por decirlo así, para después, sí, crear una obra de arte como esa. Después del panda, me parece que podíamos hacer la rosa y después el carro. Yo pienso, igual que Mariana, me gustaría primero hacer el panda, porque me gustó y así deberíamos como ir primero con un nivel un poquito más fácil e ir subiendo nuestros niveles. A mí me gustó la idea de Mariana y Oriana, porque podemos hacer primero lo fácil y luego como lo más inspirado de tiempo. Yo prefiero la rosa, por lo que ya he hecho varios dibujos avanzados. Bueno, para hacerlo más fácil y yo tomar notas sobre sus votos, voy a poner una encuesta en el grupo de Skype. Sobre las tres opciones y la que gane va a ser la próxima clase y ya si ustedes quieren la segunda o la segunda, la que quede en la posición, la haremos la siguiente y la que quede en la tercera le decimos la que decimos. Entonces ya estoy preparando la encuesta. Ok. Ok. Una pregunta, el próximo periodo vamos a seguir con este taller de dibujo. Sí, 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 vamos a seguir con este taller de dibujo. Sí, sí, sí. Gracias. Listo, ya envié la encuesta al grupo de Skype, entonces ya pueden ir votando. Listo, ya envié la encuesta al grupo de Skype, entonces ya pueden ir votando. Ya la encuesta está hoy en la noche, entonces si tienen contacto con alguno de los compañeros, por favor díganles que voten para así tener más interacción en el grupo y así no hacer algo que de pronto los demás no quieran hacer, ¿sí? Entonces esa sería la idea. Sí, muchachos, creo que sería todo por el día de hoy, ¿sí? Sí, pero recuerden mandarme las cosas por el password o por el correo, ¿sí? Necesitan que los vuelva a enviar, los vuelva a enviar por el grupo de Skype, no hay ningún problema. Ya podríamos dar por finalizada la clase, muchachos, que pueden salir. Gracias, profe. Gracias por la clase. Gracias, nos vemos. Bueno, hasta el próximo periodo. Gracias. 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 Gracias.